Bien, que son las 9 y 8 minutos, 4 de directa, Canal 4, Radio, Canal 4, Televisión a través de la FM, TDT, www.group4.com y en la aplicación para dispositivos móviles que le recomendamos que se descargue si no la tienen ya, del Group 4 de comunicación. Vamos a establecer, y de hecho ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, al portavoz de Vox en el Consejo de Mallorca, Antoni Gili, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Esta mañana. Muchísimas gracias igualmente por atender la llamada de Canal 4. Hoy queremos hablar de un tema que la verdad que está siendo cuanto menos recurrente en estas últimas jornadas. Se está hablando mucho de lengua, y es que ayer fue, podemos decir, protagonista en el Pleno del Consejo de Mallorca. De hecho, los propios consejeros electos del grupo de Vox, todos ustedes que posaron con ese cartel defendiendo al español y al Balear también. Ese fue el mensaje que querían dar. Bueno, efectivamente. Vox ya lo llevaba, y era uno de nuestros compromisos electorales, la defensa del Balear, de nuestra auténtica lengua en las Islas Baleares, frente a esta imposición del catalán vía calzador que se metió en el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Que, por cierto, cabe recordar que es un Estatuto de Autonomía que no se ha sometido al referéndum. Es decir, que unos políticos hicieron el Estatuto, lo aprobaron, y esta norma es la que impera y es la que metió el catalán como lengua cooficial. Pero también hay que decir que en el Estatuto de Autonomía también se habla de las modalidades lingüísticas, cosa que nunca se ha explorado y desde Vox siempre hemos pensado que es mallorquí, es monorquís y bizancas son lenguas que también se han de potenciar y son las lenguas baleares. Nosotros, en nuestro caso, en Mallorca, tenemos una identidad y tenemos una lengua propia, que es el mallorquín, y es la que consideramos que hay que defender y potenciar por encima del catalán estándar ortopédico que nos aplican o que se distribuye desde la Generalitat de Cataluña. Por eso, nosotros ayer, antes de empezar el Pleno, hicimos esta reivindicación de defensa del español y de la modalidad balear como lenguas que serían las que hay que defender y proteger en nuestro territorio. Y, de hecho, también vemos con buenos ojos que la Casa Real haya otorgado el título de Real a la Academia Balear de la Lengua. Y también ayer hubo cierta controversia en el cierto debate acalorado en el Pleno del Consejo de Mallorca, tanto con este tema de otorgar el título de Real a la Academia Balear de la Lengua, y también con una serie de subvenciones nominativas, es decir, para que nos entiendan todos vuestros oyentes, que es subvenciones asignadas a dedo a determinadas entes de dudosa legitimidad, como pueden ser Joves Parlayengo, la OCB o el gremio de libreros, los cuales siempre están en esas reivindicaciones e intentando solo apostar por la lengua catalana, no la balear, no la modalidad lingüística desmayurquí, que es lo que charrama aquí a Mallorca. Y por eso nosotros, con respecto a estas líneas de subvenciones a dedo a unos entes que siempre han estado vinculados a esas esferas secesionistas y, en algunos casos, con vínculos directos con el golpe de Estado del 1 de octubre, solo fue Vox, el partido Vox en el Consejo de Mallorca, que votó en contra de estas subvenciones nominativas a estas entidades que solo promueven el catalán, por lo tanto, solo promueven, hacen de la lengua un arma de división y de confrontación dentro de nuestra sociedad. A pesar de esta, podemos decir, disparidad de opiniones, han asegurado que seguirá dando estabilidad al pacto de gobierno, ¿no? Eso sigue siendo implanteable. Sí, efectivamente. Los acuerdos suscritos son inalterables. De hecho, los acuerdos suscritos no hablan de las subvenciones nominativas. Y yo, persona, ayer hice una reflexión que debemos ir a los acuerdos en esos pactos donde tenemos suscrito por el Partido Popular el Instituto de la Cultura Mallorquina. Es decir, un instituto el cual debe regular todas estas subvenciones. Desde Vox estamos en contra de las subvenciones asignadas a dedo. Las subvenciones nominativas son, no lo diré, pero son un pseudo-fraude de ley. En ese sentido, lo que apostamos nosotros es por la libre concurrencia a la hora de optar a las subvenciones. Es decir, que cualquier entidad pueda presentarse de una forma transparente, que haya una baremación, que haya unas categorías y, a partir de allí, se asignen las aportaciones a las subvenciones a determinados entes. Pero lo que no sean, como venía siendo en las últimas dos legislaturas, por la izquierda denunciado en la última solo por Vox, que se asignaban a dedo esas subvenciones. Porque Vox no está en contra de la lengua catalana. Vox no está en contra de ninguna de las dos lenguas. Vox aboga por el bilingüismo cordial entre las lenguas. Lo que no podemos pretender es que haya una simetría asimétrica. Es decir, que se esté potenciando con dinero público de todos los contribuyentes de Mallorca solo al catalán, pero no se esté otorgando ayudas a la lengua española o a la lengua balear. ¿Por qué? La Real Academia Balear de la Lengua no puede optar a determinadas subvenciones para la edición de libros, para la publicación o la recuperación de archivos históricos del balear, etcétera de cosas, y solo hay que potenciar el catalán. Por eso nosotros lo que pedimos es que el PP reflexione y vuelva a lo que tenemos suscrito, que es el Instituto Mallorquín de la Cultura, donde toda la cultura mallorquina cabe, donde todas las líneas de ayuda serán bienvenidas y porque serán vía libre concurrencia, que es como deberían haber sido siempre en el Consejo de Mallorca. Lo que pasa es que la izquierda, que ha gobernado durante los últimos ocho años, ha hecho de estas líneas de ayuda una vía de financiación a esos satélites del independentismo para que sus políticas calasen en determinados sectores. Tal vez aquí, señor Gili, tal vez lo que habría que poner encima de la mesa y tratar de potenciar es la riqueza lingüística que tenemos aquí en Baleares. Hemos visto como en los anteriores gobiernos que hemos vivido, en varias instituciones, parecía que solo existía una lengua. La sociedad balear, yo creo que si una cosa demuestra es que cada uno se expresa en la lengua que quiere, la lengua que prefiere, distintamente de donde sea su procedencia. Yo creo que ahí está la línea de cohesión. Nada mejor que tener cuantas más lenguas vivas en nuestro entorno y en este caso somos una sociedad que tiene dos, así que yo creo que es el mejor reflejo que se puede tener, ¿no? El tener dos lenguas vivas y dos lenguas que se utilicen no solo de forma oficial por parte de las instituciones, ¿no? Sino que se promuevan y se usen. Efectivamente. Las instituciones están al servicio de la sociedad, no es la sociedad al servicio de las instituciones. Y las instituciones deben ser un reflejo de lo que hay en la sociedad. Por eso también nosotros abogamos, porque en todos los comunicados, en todas las redes sociales, en la forma que tienen los ciudadanos de dirigirse a la administración, puedan hacerlo en la lengua que ellos consideren. Por eso mis compañeros también en el Parlamento de las Islas de Baleares están haciendo una labor excelente y han conseguido poner esa primera piedra para la libre elección de lengua dentro del sistema educativo. Es decir, que los padres elijan en qué lengua quieren estudiar sus hijos, que haya libertad. No estamos diciendo que haya que arrinconar una lengua, sino que exista libertad a la hora de elegir. Así como yo ahora mismo estoy hablando en español, también puedo encerrar en mallorquí y no hay cap problema. Y también puedo publicar un tuit o puedo hacer en las redes sociales una comunicación en mallorquí, así como también la puedo hacer en español. Es que, ¿por qué la administración no lo puede hacer igual? ¿Por qué siempre todos los comunicados han de ser en catalán? ¿Por qué siempre en las redes sociales todo se ha de comunicar y se ha de hacer siempre en catalán? Por eso ha arribado Vox, por decir, ya está bien. Aquí hay dos lenguas que son cooficials. Nosotros sabemos que no tenemos la fuerza encara suficient per poder forzar en el Partit Popular a fer una modificació de l'Estatut d'Autonomia. Nosotros, des de la llei, la que estamos dintre la llei, intentant modificar la llei. Per tant, és el que estem fent, apostant per la lliure elección de lengua, diguent-li en el Partit Popular que també han de potenciar ses modalidades lingüístiques, apostant, com ha fet en Gabriel Lecén a la presidència del Parlament, pues que també pugui haver textos i publicacions en espanyol i no només en català, i oferint en els nostres ciutadans, pues que ells s'expressin en sa llengua que vulguin, que no hi ha cap problema i no hem de tenir vergonya ni de xerrar amb mallorquí, com estic fent ara, o parlar en espanyol, com tots podem fer. I aquesta és la llibertat per la que apuesta Vox, la llibertat frente a només la imposició d'una de les llengues i només a finançar determinats entes o determinades llengues. Per tant, vengamos i empecemos a treballar en la senda de la llibertat lingüística dentro de nostre opció. Gràcies. 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 Gràcies.